Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, tantos hombres hay que viven sin sentido. Tanta gente que hay botada en el camino, y que buscan la mirada de un amigo. Hoy, Señor, me llamas Tú, con mis manos y mi voz, a ser luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Hoy, Señor, me llamas Tú, con mis manos y mi voz, a ser luz entre los hombres. Ser un canto de esperanza. Tú me sabes tan pequeño entre tus manos, y tan débil para levantar al mundo. Señor, necesito de tu fuerza y tu alegría, de tu luz que me ilumine cada día. Hoy, Señor, me llamas Tú, con mis manos y mi voz, a ser luz entre los hombres. Ser un canto de esperanza. 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 ¿Cuántas otras cosas en la vida diaria no alcanzamos a entender? Y muchas veces lo que no entendemos, lo descartamos. Y más, si no coincide con lo que yo pienso o priorizo. Señor, no solo tenemos dificultades para entender el lenguaje de la gastritis, tenemos dificultades para entender en la vida diaria a los que nos rodean, especialmente a los que son muy distintos de nosotros. Por eso, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestros criterios, con tantos estrechos y mezquinos, a cambiar nuestro corazón en un corazón semejante al tuyo. Mucho tiempo tu palabra fue olvidada, y tu voz entre rincones fue dejada, con los hombres que no esperan tu venida, hazme un signo de tu amor y de tu vida. Hoy, Señor, me llamas tú. Hoy, Señor, me llamas tú. Hoy, Señor, me llamas tú. Me llamas tú. Con mis manos y mi voz. Y mi voz. Hacer luz entre los hombres. Ser un canto de esperanza. Señor, me llamas tú. Señor, me llamas tú. Señor, me llamas tú. Señor, me llamas tú. Con mis manos y mi voz. Hacer luz entre los hombres. ser un canto de esperanza. Dígale, para levantar el mundo, necesito de tu fuerza y tu alegría. De tu voz me iluminé cada día. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, haciendo un ser de los hombres, ser un canto de esperanza. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, hacer un ser de los hombres, ser un canto de esperanza. Desde este lugar quisiéramos poder ver a tantos niños. En primer lugar, aquellos que van creciendo, porque ya son niños y niñas, porque son hijos tuyos, en el vientre de sus madres, te pedimos para que sean recibidos en un hogar que los acoja, tal vez humilde, pero que los ame mucho. Te pedimos también, no debe ser casualidad el nombre de este colegio, por aquellos que se convierten en ángeles y que por Dios es un motivo, no conocen, no alcanzan a ver la luz de un día. Te pedimos también, por todos los niños en edad preescolar, donde se marca de un modo definitivo la vida de un ser humano para siempre. Te pedimos que nos ayudes a crear las mejores condiciones como sociedad, como familia, para estimularlos, para que despliquen sus alas como los ángeles, para que puedan ser por su espontaneidad, por su sonrisa fácil, por su solidaridad generosa, instrumentos tuyos. Con razón decías, hay que ser como niños y quieren llegar al cielo. Y de este colegio que se llama Rocío de los Ángeles, pensamos en todo el mundo de la educación, en los niños y niñas, en los adolescentes, en los institutos de educación superior y universidades, y en todos los que se implican no solo en la tarea educativa, en la gran familia, que significa apoyar y desarrollar, estimular con la verdadera educación que es sacar lo mejor de cada sí a nuestros niños y jóvenes. Queremos, Señor, pedirte una especial bendición para aquellos que muy precozmente desertan de la educación formal por diversos motivos, por iniciarse sobre todo en la vida laboral, por sucumbir bajo el flagelo de las drogas, de la delincuencia. Te pedimos una especial bendición por los niños y niñas maltratadas, maltratados, por los jóvenes y inseguros que antes de la adultez intentan o logran el suicidio. Te pedimos perdón como sociedad y como iglesia por no hacer lo suficiente, porque nunca es suficiente para cuidarlos, porque son tus predilectos. Y particularmente como iglesia, a mí me ha impresionado en estas tres semanas los poquísimos, poquísimos niños que he conocido dentro de nuestros templos. Es algo que me tiene muy golpeado, debo decir. Y te pedo el desafío que sepamos a servir de lo que tú decías. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Ciertamente que no lo impedimos, pero podemos favorecer mucho más el acercar los niños a ti. Y el ser también nosotros, quizás para ellos es una iglesia más acogedora. No nos vamos a vestir de mimos y vamos a ser títeres, pero de qué manera podemos vernos